Te imaginas que en cada cucharada salga un poco del sabor de este caldo y miren como el pescado se queda entero, o sea no se despedaza, este es un pedazo de pescado, imagínense los clientes que felices con este caldo, quédate hasta el final. Hola chavales, les voy a enseñar a hacer un caldo de pescado súper súper sencillo y le vamos a estar echando cebollita de cambrón, el suelo que está caliente, cebolla morada, dos dientes de ajo, vamos a freírlo y quipomate. Y vamos a estar sofriendo todo esto, ok, para que lo vamos a sofreír, para que le de, pues ese sabor a la salsa que va, eso es para hacer la salsita del, del saldito, ok. Entonces se lo vamos a sofreír, y este que está bien sofrito, vuelvo con ustedes. Esta receta es súper rápida, no tardas mucho haciéndolo, es, vamos a hacer caldo de pescado, o de marisco se podría decir, a mi estilo, sencillo con lo que tengo en la casa. Yo no me preocupo de decir, que voy a cocinar lo que tengas en casa es bueno, y sencillo, yo estoy utilizando a tres fitomates saladez o roma, como le llames tú, unas cuatro cebollitas de cambray, eh, una, la mitad de una cebolla morada, les voy a enseñar la otra mitad, yo solo estoy utilizando la mitad de estas cebollas, a mi este tipo de cebolla me súper encanta el sabor, y tres ajos, es la única cosa que estoy utilizando para hacer esto. La, les digo que esto yo lo, lo sofrío primero, para que agarre todo el sabor diferente, a la hora de que ya está, eh, la palpita ya está, pues agarra un sabor distinto. Ah, ahorita que, que se esfría un poquito más, lleva como un minuto, lo voy a dejar como unos dos minutos más, y los dos ajos, es muy importante que le ponga en la casa, ok, y pues como va a ser caldo, por eso lo voy a estar haciendo así, en la, en olla profunda. Tiempo que se mira así, ya lo vamos a sacar de aquí, lo voy a apagar a la olla, para sacarlo de aquí, y lo vamos a estar echando en la licuadora. Este, lo puedes moler en el, en la licuadora, o en tu procesador, como tú quieras. Ah, ahí disculpen el ruido tan fuerte que se escucha. Bien, chavos, voy a estar utilizando caldo de pescado, eh, caldo de camarón, más bien dicho, no es de pescado, una cucharada. Eh, le voy a estar aplicando pimienta negra, es lo de la media, media cucharada de pimienta negra. Y yo, en lo personal, le agrego hojas de orégano, eh, le da un muy buen sabor al caldo. Tiene otro sabor, pues, el consomé de esto. Entonces, bueno, ahorita hacemos la molienda, y nada más le puse dos vasos de agua. Vamos a prender aquí nuestra olla, para que caliente el aceite. Que esté súper caliente. Para este tiempo, yo ya tengo picado, en este platito tengo papa y zanahoria picada. Y esto lo vamos a sofreír un poco, con tantito aceite, en la misma olla donde estuvimos haciendo las verduras. Ok. Y lo vamos a sofreír a fuego alto. Ya que tienes dorada la verdura, y para que doras la verdura, antes de ponerle el caldo y todo eso, para que tus verduras no se, no se desbaraten a la hora de que le estás cuchareando, y a la hora de que hierve, no se hace como picadillo. Yo lo voy a estar echando de estas ostras, y yo las frío también un poquito. Este, para que las frío, para que colquen también un poquito de su sabor, las conchitas estas. Recuerden que el marisco siempre lo tienen que hacer en el instante que lo sacan del refrigerador, porque ese se puede malograr súper rápido. Y, pues, realmente es bien económico hacer caldo de pescado. ¿En qué sentido es económico? Yo te les voy a enseñar. Aquí le vamos a sofreír un poquito, casi que nada. Lo vamos a revolver con las, con las papas y las zanahorias. Si tuvieran chayote, le ponen chayote, calabaza, lo que tú quieras, lo que a ti más te guste. En este momento, ya yo le voy a poner el caldito. Aquí es todo lo que, lo que licue. Se lo vacío ahí. Y lo voy a dejar hervir aproximadamente como 30 minutos. ¿Ok? Estas son los, los, las ostras que estoy utilizando. Estos los venden en Walmart, y cuesta 4 dólares el paquete, y trae 2 paquetitos de, perdón, son 2 libras, ¿verdad? Y, pues, está económico. Pero, ahorita le voy a echar, le voy a poner también camarón, que el camarón lo pueden conseguir en el sanz. Y también le voy a estar poniendo tilapia. Ahorita van a ver el proceso de cómo le pongo el pescado, para que no se te desbarate. Este lleva un proceso diferente, pero sabe igual riquísimo, porque va a ir adentro del pescado, del caldo de pescado. Ahorita se los enseño. Este me costó 3 dólares, y trae 4 filetes. Chavos, voy a comenzar a sazonar el pescado. Es filete de tilapia, y le voy a estar aplicando limón y pimienta. Este va a ser mi condimento para condimentarlo. Y yo lo voy a freír en aceite profundo, hasta que quede súper dorado, para que cuando tú se lo pongas adentro del caldo de pescado, entonces puede hervir y hervir ahí, y no se te va a desbaratar para nada. Obviamente si le vas a meter unas cucharas, o sea, acá bien mamalones de esos cucharas que le vas a dar con todo, pues sí, pero si no, no. Este, yo nada más lo sazono con limón y pimienta, y neta que les va a quedar bien rico. Si tuvieran tantita paprika, pónganle, pero como mi caldito va a estar rojo, pues no le voy a poner paprika. Pero, pues nada más así, chavos. Miren, fíjense, no le pongo nada de harina ni nada para que no se pegue. El aceite, pues creo yo que ya está caliente, ya está caliente. Lo pongo a dorar ahí, lo voy a dejar como por 5 minutos, cada silencio. Y después de que ya esté bien doradito, ahorita les enseño el otro proceso. Miren, chavas, para este tiempo, así se tiene que quedar el pescado súper doradito, que cuando tú lo agarres, no se te desbarate, ¿verdad? Obviamente cuando está caliente, todavía está blandito, pero ya no es que se pone a tiempo, se pone pues doradito de afuera. Ya cuando lo echas al plato de la comida o a la olla, sí se humedece, pero no se te desbarata tanto como que se lo echara aquí en crudo. Y agarra un sabor súper, súper exquisito. Ahora van a decir, pues qué desperdicio de aceite. Ese aceite lo puedes colar, y pues sí, si vas a freír como taquitos dorados o algo así, usarlo obviamente si la comida va a ser para el día siguiente, porque a mí no me gusta guardar aceite y mantenerlo ahí menos si es de pescado. Entonces, yo tenía aceite reciclado de taquitos dorados que colé, y es con lo que estoy refriendo, entonces ahorita este sí lo voy a tener que desechar, pero pues ya le di dos usos, ¿verdad? Esa es una otra idea que les doy del caldo, ahorita ya acá está ya el caldo, solo que todavía no rompe el hervor, pero ya está ahí, ya casi va a estar, ¿ok? Voy a destapar el caldo para poderle echar los camarones, ya está en su primero punto. Recuerden, chavos, que cuando le vamos a poner otra carne ahí, pues va a bajar lo caliente de la cocción, y vamos a tener que volver a dejar que hierva otro poquito, y yo le estoy poniendo también dos libras de camarón, tiene una pata del camarón, ahí que se me fue. Este, para este tiempo ya está bien tiernita la papa, y ya está bien tiernita la zanahoria, y también le voy a estar echando el rabito de la cebollita cambray, y lo voy a tapar y lo voy a dejar exactamente solamente cuatro minutos, cuatro minutos porque el camarón no se puede sobrecocer. Bien, chavos, ya el caldo ya está, lo voy a apagar. O gente que me mire, ¿verdad? Vamos a servir un plato de comida como los que se venden, ¿verdad? Porque, pues sí, esto te puede salvar la vida. Puedes aprender a cocinar esto, puedes aprender a hacer muchas cosas. Entonces le vamos a poner un pedazo de pescado frito al plato. Va un pedazo de pescado frito. Exactamente se le ponen ocho camarones para que te rinda, para que te salgan de aquí ocho platos. Y le vamos a poner ocho almejas. Ahí va, ahí van tres, me matan cinco. Y este es un plato bien servido. Obviamente, pues ya lleva su caldito ahí adentro. Este lo sirvo con una, con un cucharón. Pues ya nada más le sirves el dos cucharadas de caldo. Se entrega esto con dos rebanadas de pan de ajo. Y ahí está un lonche. Y esos lonches los puedes llegar a vender hasta por 15 dólares. Esto es a lo que me refiero, que cuando tú cucharías el plato, el pescado no se te desbarata. No se te está todo despedazado ahí. Si tú lo fríes así y lo dejas bien doradito, no se te está como desmenuzando en todo el caldo. Y si los paga la gente. Si te gustan las recetas que hago, déjame un comentario en la parte de abajo. Y yo te voy a regalar un bello y hermoso corazón. Gracias por llegar hasta el final de mi video.